Este es un cromatograma para que veamos sus componentes. Acá lo tenemos al revés que veíamos recién, acá tenemos el tiempo cero que es donde inyectamos y en esta dirección aumenta el tiempo de análisis, hacia esta dirección. Acá tenemos el pico, el área del pico es el que nos va a dar una idea, digo una idea porque es proporcional a la concentración para que sea una medida exacta de la concentración, esta área que otrora se medía por métodos mecánicos digamos, esta área es proporcional a la concentración de este pico. Para que sea una idea exacta de la concentración, exacta de la concentración, le tenemos que afectar por un factor que puede multiplicar o dividir esta área que nos va a dar el cromatograma. El cromatograma nos da valores de áreas, después nosotros los afectamos por determinados tipos de factores dependiendo la columna o los sustratos y ya sea que los dividimos, los multiplicamos en esos factores y obtenemos el valor absoluto de masa o concentración de presencia de ese componente frente a los otros en la mezcla en el estudio. Después, ¿qué podemos decir de la lectura de este cromatograma? Acá tenemos el inicio del pico, porque dijimos que avanzamos así, ¿no es cierto? Acá inicia el pico, acá tenemos el máximo del pico, acá termina de salir este pico, esta sustancia, ¿no? Esta es la altura del pico, que la medimos acá en ordenadas, y acá viene algo muy importante a incorporar, otro término. Dijimos que en las abscisas tenemos el tiempo que demoran en salir cada uno de los sustratos de la columna o en su defecto llegar al detector, más propiamente dicho. Entonces, el tiempo cero, el tiempo que se inyecta, tiempo cero, a el máximo del pico, lo vamos a llamar tiempo de retención. Y esto significa el tiempo que ha estado retenido este sustrato en la columna desde que se inyectó hasta que llegó al detector. Y este soluto va a tener un tiempo de retención a otro, a otro y a otro, dependiendo la constitución del soluto frente a la interacción a la fase estacionaria del relleno. Altura, me pregunta, ¿la altura del pico sería la señal? Bueno, es una señal la altura del pico, efectivamente, es una señal que detecta, que mide el detector. La altura del pico. Pero bueno, recordemos que el equipo va a medir áreas. La altura del pico, lo que nos interesa es para, ¿qué vendría a ser la altura del pico acá? El punto de inflexión de esta curva. Desde que inicia, asciende, comienza a descender. Acá tenemos el punto de inflexión. Allí se mide el tiempo, que lo medimos acá en abscisas, y este es el tiempo de retención de este soluto, que demoró desde que se inyectó, transitar por toda la columna hasta que llegó al detector. Y es un dato cualitativo para diferenciar un soluto de otro. Acá tenemos un cromatograma real, donde tenemos cuatro picos. Cuatro picos. Si vemos acá estos numeritos, estos son los tiempos de retención de cada uno de estos picos. Por los numeritos de los tiempos de retención, vemos que el tiempo cero está acá, y el tiempo avanza hacia acá, porque este es el que tiene menos tiempo, el primero que huyó, llegó el detector, y este es el último que salió el huido de la columna, el que estuvo más tiempo retenido, de los cuatro. Este tiene área más grande que el resto de los tres, por lo tanto, este está en concentración mayoritaria, frente a los restantes tres. Vamos a ver las columnas de números que nos da un cromatograma. Tenemos, vamos a mirar, acá tenemos los valores de tiempo de retención, que son estos, uno, dos, tres, cuatro, quiere decir que el primero que vimos, que era el que tiene más área, el pico más gordito, vemos que efectivamente en áreas, como dice acá esta columna, es el que valores más grande tiene, y los tres restantes andan bastante parecidos en áreas. Estos números de áreas son unas cuentas electrónicas, que mide matemáticamente el equipo. Luego, estos valores, estas dos columnas no las vamos a ver, no tienen, para estas clases no las vamos a estudiar, y estas áreas, o cuentas electrónicas, son transformadas, acá, en esta otra columna, en áreas por ciento, por ciento, es decir, la sumatoria de todas estas áreas, en cuentas electrónicas, es un X número, es el 100%, entonces el pico uno, o sea, este es el primero que salió, va a tener este porcentaje de áreas, y los otros, estos porcentajes de áreas. Igualmente, estos valores, como estos, son valores geométricos, digamos, de lectura de áreas, dentro de cada uno de estos picos. Luego, a estos valores de porcentuales, de áreas geométricas, podemos decir, que son las que se visualizan en este dibujo, son las que vamos a afectar, que esto lo van a hacer con la Sole, por determinados factores, ya sea que multipliquemos, o dividamos, y vamos a calcular nosotros, como usuarios cromatográficos, otra columna, de área porcentual, peso en peso, es decir, área másica, luego de haber afectado por los factores. Y ahí ya sí tenemos los porcentuales en área de peso en peso, o masa, de cada uno de estos componentes, que no van a diferir tanto tampoco, pero sí va a ser exacto, digamos. A ver, tenemos una pregunta. Profe, ¿la concentración de un compuesto en la mezcla, analizar, puede hacer variar el tiempo de retención de ese compuesto? No, el tiempo de retención va a estar relacionado con la interacción que vaya a tener el soluto con la fase estacionaria, más la temperatura de la columna, o sea, la temperatura de la columna va a ser la temperatura del horno, ¿verdad? porque el horno va a estar a una temperatura y la columna está dentro del horno. Más el caudal del gas portador o fase móvil, pero cada soluto va a tener, ¿cuál era la pregunta? Un área, un área, profe, la concentración, que va a estar relacionada a su concentración. Y eso no cambia el tiempo de retención, la concentración. No, 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 no cambia, no cambia. Sí pueden cambiar los tiempos de retención, como les digo, si cambiamos la temperatura del horno, o si cambiamos la velocidad del gas portador o fase móvil, pero no por la concentración del sustrato en la columna. Profe, pero en el caso que usted explicó, de que es una misma familia de compuestos, ahí sí, o sea, ahí sí depende, puede depender de la concentración, y por lo tanto el tiempo de retención va a ser mayor, en el de mayor concentración. No, 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 acá los tiempos de retención, en todos los casos, los tiempos de retención van a estar relacionados por la interacción, la interacción de la estructura química que pueda tener el sustrato, con la estructura que tiene la fase estacionaria. De eso dependen los tiempos de retención, no de la concentración. No sé por qué vos visualizas algo con la concentración. ¿No te estarás confundiendo que yo te dije que primero salían los de menos peso molecular? Eso no tiene que ver con la concentración. Claro, claro, sí, 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 pensé que como salía al final el componente 11 tenía más tiempo de retención, pero no, depende del área, bien, ya entendí. Sí tiene más tiempo de retención, el componente 11 tiene más tiempo de retención porque es el último que sale. Pero no es el último que salga porque está en mayor concentración, sino es el último que sale porque en esta familia es el que más peso molecular tiene. El peso molecular no tiene nada que ver con la concentración. La concentración significa, por ejemplo, vos acá tenés una mezcla de 11 componentes. Concentración significa cuánto del 1 hay en esta mezcla. La mezcla de todos es el 100%. ¿Cuánto tenemos de 1, del 1, del 2, del 3, etcétera? ¿Cuánto de concentración, de presencia de ese material hay en mi mezcla? Eso es concentración, que no tiene nada que ver con el peso molecular. Bien, gracias. Sí, 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 está. A ver qué te pregunto. Acá vamos a ver en esta filmina nada más que el tiempo de retención, que es lo que les he comentado recién, el significado de tiempo de retención. Los otros dos conceptos no lo vamos a ver. Acá volvemos a repetir el concepto de constante de reparto o de partición, que es la relación entre la concentración de un soluto determinado, la fase estacionaria respecto de la fase móvil. Y esta la vamos a dejar, si nos sobra tiempo mañana, lo vemos mañana. Vamos a seguir ahondando un poquito más en eso, sobre lo que es constante de reparto. Si nos sobra tiempo. Ahora vamos a ver esto, por ejemplo. Veamos el primer cuadro. Este que dice número 19, primer cuadro. Vemos dos picos, acá, dos acá, dos acá, dos acá. Entonces estamos inyectando una mezcla de dos componentes. ¿Qué tenemos acá? El horno, donde está la columna, va a estar a 50 grados, temperatura isotérmica durante toda la corrida cromatográfica, durante todo el ensayo, 50 grados. ¿Qué varía de una inyección, o qué varía, mejor dicho, no de una inyección? ¿Qué varía de un esquema o imagen de cromatograma a otro? Vemos acá. El primer cromatograma dice que tenemos 30% de fase líquida. Esto que es, que nuestro relleno sólido o fase estacionaria, que dijimos que eran partículitas de sólido, revestida por esa fase líquida densa y viscosa, va a estar constituido nuestro relleno sólido dentro de la columna, por un 30% de fase líquida, quiere decir que nuestro relleno sólido está constituido 70% por partículas de sólido y 30% por esa fase líquida. Esta columna, esta otra columna, tenemos un 20% de fase líquida, y en esta otra columna, siempre hablando de la misma fase líquida, y de los mismos dos solutos que vamos a analizar. Es un ejemplo hipotético. En esta otra columna tenemos 10% de fase líquida, acá 5% y acá 1%. Entonces tenemos 5 ejemplos de la misma mezcla de dos solutos, en 5 columnas distintas, siempre manteniendo también el ensayo a la misma temperatura del horno, al mismo caudal de fase móvil también, de gas portador o gaseosa, y que variamos columnas con la misma fase líquida, pero con distinto porcentaje de fase líquida, revistiendo las partículas del sólido relleno, del 1 al 30%. ¿Qué vemos acá? Vemos que mi mezcla de dos solutos se comporta distinto en cada una de estas columnas, a pesar de que es la misma fase líquida, a pesar de que es la misma temperatura del horno, pero varía el porcentaje de la fase líquida en mi relleno sólido, en mi relleno de fase estacionaria. Vemos que la que tiene más fase líquida, revistiendo las partículas del sólido, que conforman ambas mi fase estacionaria, vemos que acá, como dice la flechita, acá inyectamos, este es el tiempo cero. Entonces, la que tiene más fase líquida, los solutos, ¿qué ven ustedes? Que son más retenidos, ¿no? Porque demoran más tiempo en salir de la columna, teniendo en cuenta que este es el tiempo cero. ¿Sí? Eso lo podemos visualizar. Si este es el tiempo cero, el momento que se inyecta. De acá para allá, aumenta el tiempo de análisis, el tiempo que salen eluidos los productos de mi columna y llegan al detector. Vemos que en el cromatograma número uno, los dos sustratos demoran más tiempo en el huir de la columna. A medida que vamos disminuyendo la carga o fase líquida en mi columna, vemos que los sustratos demoran menos tiempo del huir de la columna. Están más cerca del tiempo cero de inyección, o sea, salen más rápido. Hasta que llega un momento que ya no son tan bien separados como en este ejemplo, están muy juntitos, muy pegaditos, y si tenemos una separación como esta que tenemos acá, donde la separación o valle, que se le llama, no llega a esta línea de base, esto le llamamos línea de base, La técnica de cuantificación de las áreas comienza a incurrir con algunos errores. Siempre es bueno para cuantificar el área debajo de un pico que la separación entre los picos sea bien apropiada, digamos, que un pico llegue a la línea de base, como en este, antes de que aparezca el otro pico, para que la triangulación y la cuantificación del área sea lo más exacta posible. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, una separación como esta o como esta es preferible a una de estas. ¿Sí? Ahora bien, esta me lleva menos tiempo de análisis que esta. ¿Lo podemos ver hasta ahí? Sí, profe, le hago una consulta, digamos, de todas estas variaciones del líquido en la fase móvil. Se podría decir que las mejores, digamos, el mejor porcentaje se harían de arriba hacia abajo la tercera y la cuarta. Y decime entonces la letra. Ah, la B, la B y la E. La B y la C. La B y la C, parece ser porque es rápido dos veces la A. Ah, sí. Esta que te estoy marcando acá, Sí, esa. Yo me quedaría con la última, con la E, porque, o sea, se separan bien y demora poco la cromatografía. ¿Está bien ese análisis? Sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. como nuestro compañero dice acá, ¿qué buscamos en un análisis cromatográfico? No queremos estar 30 horas esperando que aparezca el cromatograma. siempre vamos a pretender que un ensayo dure el menos tiempo posible, pero no porque dure el menos tiempo posible, tenemos que rescindir la calidad de separación de los picos. porque, volvemos a decir, cuanto mejor estén separados entre ellos, es decir, que este valle entre pico y pico toque la línea de base que está acá abajo, ahí es cuando nos vamos a asegurar de que la cuantificación de las áreas de cada pico va a ser la más exacta. Entonces, a veces, preferimos que demore un poquito más el análisis, pero que tengamos una mejor separación respecto de este otro, que demora menos, porque demora menos tiempo, ustedes ven si el tiempo cero de inyecciones acá, este salió bastante rápido, pero no es buena la separación. Está bien, sí, acá, en cromatografía, siempre tenemos que llegar a situaciones de compromiso, no hay una regla que diga esto es lo mejor y esto es lo peor. Situación de compromiso, de decir, bueno, tomo esta, digamos, decido esta columna con este porcentaje de fase líquida a esta temperatura, que me demora este tiempo, pero me separa mejor que esta otra, por ejemplo. Es decir, nunca es algo ni tan tan bueno, ni tan tan malo. Situaciones de compromiso. Bien, acá, en este estudio, entonces, ¿qué podemos ver? que a medida que tenemos más fase líquida en nuestro relleno sólido, fase estacionaria, ¿qué podemos observar? Que los solutos de mi mezcla problema permanecen más tiempo diluidos o disueltos en la fase estacionaria. ¿Por qué? Porque lo veo acá, quedan más tiempo retenidos, ¿eh? Es como que quedan más tiempo, al haber más carga de fase líquida envolviendo mis partículitas de sólido, es como que los solutos quedan más tiempo retenidos, embebidos o absorbidos en la fase estacionaria y les cuesta más desprenderse de la fase estacionaria y pasar a la fase gas para poder llegar al detector. Cuando vamos disminuyendo el porcentaje de la fase estacionaria, la absorción de mis solutos en la fase estacionaria es menor y difunden más rápido de la fase estacionaria a la fase gas y eso hace que puedan eludir antes de la columna. ¿Entienden el efecto? Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces, este va a ser otro factor que yo voy a tener en cuenta al momento de elegir mi relleno o fase estacionaria, es decir, mi columna al momento de elegir la columna a la cual voy a realizar mi ensayo. Porque si yo voy a elegir una columna que tenga una alta carga de fase líquida en mi relleno o fase estacionaria, voy a tener ensayos en donde mis solutos van a quedar más tiempo retenidos en la columna y por lo tanto voy a tener estudios que me llevan más tiempo. Me puedo asegurar que vaya a ser mejor la separación, pero voy a tener ensayos más largos, los picos también se van ensanchando porque le cuesta más al soluto desprenderse de la fase estacionaria líquida. después también si yo tengo solutos de alto peso molecular ya habíamos visto que los de alto peso molecular también son más retenidos en la fase estacionaria. Si yo a su vez tengo solutos de alto peso molecular y fases estacionarias con elevada carga de fase líquida voy a tener picos bien ensanchados como estos y mis análisis van a demorar más tiempo, van a durar más tiempo porque se suma entre los elevados pesos moleculares y la elevada carga. Entonces ahí yo tengo que pensar todas estas cuestiones. Al momento de elegir mi columna, mi relleno, mi fase estacional. Ahora vamos a ver otra variable que es este cuadro que está acá abajo, el número 20, que sería acá tenemos cuatro cromatogramas diferentes, nuevamente la flecha indica el tiempo cero de inyección y en este caso la fase líquida también es la misma y el porcentaje de fase líquida siempre es el mismo 20%. ¿Qué variamos en estos ensayos? La temperatura del horno que en definitiva va a ser la temperatura de la columna. tenemos 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Acá estamos viendo en este esquema la influencia de la temperatura en la columna en la separación de mis sustratos. como veremos a medida que aumentamos la temperatura del horno en consecuencia la temperatura de la columna vemos que aceleramos la elusión de los solutos de mi columna y su llegada por ende al detector. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumentamos la temperatura del horno aceleramos la salida de los productos de los solutos separados de mi columna y su llegada al detector. Acortamos los tiempos de análisis. Pero por ahí podemos incurrir en esto por ejemplo. A ver, acá tenemos 30 grados 40, 50, 60. Obviamente vemos que a 30 grados mis solutos son más tiempo retenidos, demoran más en salir de la columna y los picos se achatan y ensanchan. Tampoco es deseable esto, no es deseable esto. A medida que aumentamos la temperatura los solutos van mejorando el dibujo de los picos, no es perjudicada la separación entre ellos y vamos acortando los tiempos de análisis. En estos dos casos serían los preferibles respecto al primero o a este último. Y si aumentamos demasiado la temperatura del horno vemos que si bien acortamos el tiempo de análisis los picos se van acercando muchos unos a otros y a veces hasta llegan a superponerse como en este otro caso, bueno, se llegan a superponer y la separación entre ellos no es adecuada y por lo tanto no es adecuada la cuantificación de las áreas entre ellos cuando están encimados. Solapados se llama en cromator cuando están encimados los picos uno a otro. Entonces acá tenemos otra variable más a analizar en las técnicas cromatográficas que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, las temperaturas que elegiremos para nuestros análisis. Sí. Disculpe que le interrumpo. Me surge una duda. Sí. En cuanto a la variación del tiempo de retención con el porcentaje de fase líquida, ¿siempre se da así o es un ejemplo de una interacción del soluto con un líquido y un sólido en particular de una columna? Sí, este es un ejemplo hipotético. Sí, lo que les quiero decir. O sea, no es una regla general, a veces puede ser que a menor porcentaje tenga una mejor definición de los picos o quede más tiempo la ilusión sea más lenta. lo que sí es general, lo que sí es general es que a mayor temperatura del horno disminuí los tiempos de análisis, es decir, aceleras la ilusión de los solutos fuera de la columna y su llegada al detector. Eso es general, ¿sí? Si aumentas la temperatura del horno de la columna acorta los tiempos de análisis estás acelerando que los solutos salgan más rápidamente de la columna. pero podés incurrir en esto que yo te digo al acelerar la salida de los productos de tu columna puede ser que produzcas que se empiecen a superponer los solutos entre sí. Eso es una regla general. Otra regla general es esto que está en el cuadro de acá arriba. Por eso son reglas generales. Ya vamos a ir a la otra parte de tu pregunta. ¿A mayor carga de fase líquida en tu columna? Es general una regla general esto. Van a estar más retenidos y tus tiempos de análisis se van a extender y los solutos van a demorar más en salir de la columna. Eso sí es una regla general. Ahora bien después cuando vos entres a combinar una columna que tenga una determinada carga fase líquida que tenga una determinada temperatura en el horno que la columna además tenga porque esto también influencia una determinada longitud el canito que le estaba mencionando que el caudal de transportador tenga una velocidad determinada bueno todas esas variables van a influir en la separación de tus componentes y la duración del tiempo de análisis y vos es ahí donde tenés que jugar con todas esas variables que te la va a dar tu expertise en la técnica a medida que vayas trabajando más con esa técnica. Pero sí está buena tu pregunta regla general es mayor temperatura aceleras la salida de los solutos fuera de la columna es decir los tiempos de análisis se acortan pero corres el riesgo de que los picos se te superpongan entre sí entonces ahí vos vos harás pruebas con distintas temperaturas hasta que selecciones cuál es la óptima en esa columna que estás analizando y para esa mezcla de solutos que después te va a variar para otra columna y para otra mezcla de solutos ¿sí? ¿se entiende? Sí profesor y la inexperiencia porque son muchas variables que uno tiene cuando empezamos y tenemos que decidir qué ideas podemos tener para saber cómo manejarnos primero probamos la temperatura probamos el largo de columna o simplemente nos basamos en el material que tenemos en ese momento disponible o hay algo donde leer porque es como que si uno va con una sustancia que no conoce por ejemplo y tiene que empezar a investigarla o estás haciendo el análisis de algo ¿por dónde se empieza? es como que son muchas variables pero vamos a partir que como ya dije antes nunca va a ser que desconozcas 100% la sustancia ¿eh? siempre vas a tener algún conocimiento de qué sustancia de esa después tu laboratorio va a tener un set de columnas no va a tener la infinidad de columnas que existen no va a tener